Y lo voy a hacer Por mi mamá, por mi mamá Y lo voy a hacer Por mi mamá, por mi papá Por mi mamá Y lo voy a hacer Por mi mamá, por mi papá Por mi mamá ¡Ay, no me la sé! Pendejo del orto Miren, me tiró, estoy abajo Pendejo del orto Ay, no, y ahora como bajo Yo no Me tiró mi cosa, eso de los botoncitos ¡Ay, we! Y lo voy a hacer Por mi mamá, por mi papá ¡Sale! Que te ayudo Y lo voy a hacer ¡Vamos, mi mamá! ¡Vamos, mi mamá! ¡Vamos, mi mamá! Y lo voy a hacer y lo voy a hacer.